Al recordar la bella historia Escucho el cantar de voces de ayer Hermosos momentos que guardo en mí Que inspiran a seguir Grandes amigos han compartido Su vida conmigo solo por amor Algunos no están pero viven aún Esos bellos momentos Gracias Dios Por tu fiel bondad Sí, por tu grande amor Que sostiene a esta montaña Ya pasó Es hermoso ayer Donde en la niñez El juguete fue una guitarra La ilusión La ilusión Es un día Si los retoños cantan Y ser parte de esta historia Y seguir alegrando corazones Y con letras llevando bendiciones Es la ofrenda que nace De mi corazón para ti Jesús Ha pasado el tiempo Y las pruebas Se han hecho presentes en nuestras vidas Pero solamente tú Bendito creador Nos has dado la oportunidad De seguir en esta rondaña Si volvería a nacer otra vez Le pediría de nuevo al grande Me dieran la dicha de poder vivir Esta misma historia Gracias Dios Gracias Dios Gracias Dios Por tu fiel bondad Sí Por tu grande amor Que sostiene a esta rondaña Ya pasó Ya pasó Es hermoso ayer Sí Por tu grande amor En la niñez El juguete fue una guitarra La ilusión La ilusión Es un día Por tu grande amor Sí Por tu grande amor Si los retoños cantan Y ser parte de esta historia Y seguir alegrando corazones Y con letras llevando bendiciones Es la ofrenda que nace De mi corazón para ti Jesús Quince años han pasado Y de tu mano nos ha llevado A ti gran Dios El maestro y escritor Agradecemos y pedimos hoy Sigas escribiendo y manteniendo viva Esta historia de fe Suscribiendo y bueno La 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 Éxito Gracias.